¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un sábado más aquí en Chincha Emprende, en este peculiar programa donde tú y obviamente muchas personas pueden venir a presenciar su emprendimiento. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Jessica Gutiérrez. ¡Bravo! El día de hoy su emprendimiento obviamente se llama Geju Eventos y obviamente vamos a conversar con ella acerca sobre su emprendimiento. ¿Qué tal Jessica? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Muy agradecida por la invitación y felicitarlos por tener esta apertura donde dan oportunidad los emprendedores aquí en Chincha. Así es. Cuéntame un poco sobre Geju Eventos porque aquí nos confundimos un poquito Geju y Geju. Entonces cuéntanos un poquito cómo nació Geju Eventos. Bueno, Geju es una isla coreana, una de las, hoy día considerada una de las siete maravillas naturales, donde la historia de esta isla es como una potencia allá en Corea del Sur. A mí me gustó mucho porque era un pueblo que era muy pobre y a raíz de su, de una persona que se llamaba Geju, hizo investigaciones de su pueblo y pudo sacarlo adelante y llegar a ese nivel de ser potencia y ser pues maravilla natural, ¿no? Me gustó, me pareció algo similar a mi historia personal, donde también se me ha batallado mucho para lograr ser profesional. Y bueno, Geju inicia, te contaré que inicia en la peor, una de las peores épocas de mi vida. Yo estaba estudiando comunicaciones en ICA, ya estaba para terminar la carrera de periodismo y viene el terremoto. En el 2007 viene el terremoto, entonces se paralizó todo, seis meses que no había clases y también uno estresada, preocupada, ¿no? En cuándo volveremos a reactivarnos a clases y poder terminar, porque yo no me faltaba casi nada para terminar la carrera. Y se dio la oportunidad, la Universidad Pacífico hizo un taller de emprendedores aquí en Pueblo Nuevo, convocó a los mejores líderes de Chincha y la cual a mí me hicieron la invitación para poder participar. Era un concurso, ¿no? Para, habían ciertas características de jóvenes líderes, de jóvenes emprendedores y con capacidades en cuestión de emprendimiento. Nos dieron la beca para estudiar Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, terminamos la carrera y luego al culminar nos hacen ese concurso de presentar proyectos. Y los mejores proyectos le daban un capital semilla, en la cual obtuvimos el segundo puesto y me hice creedora de un capital de 5 mil soles y así inicia, ¿no? Con 5 mil soles empecé con el negocio de Jejo Eventos, imagínate, desde el 2008 hasta ahora, ¿no? Entonces digamos que tu mira fue a raíz del terremoto, ¿no? O sea, a raíz del terremoto pasó estos sucesos. Claro, la debilidad de no poder continuar la carrera por el terremoto se me volvió en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad para poder también emprender a raíz de esta gran oportunidad que daba la Universidad del Pacífico y poder luchar por mis sueños, porque yo soy una persona que valora mucho mis tiempos y es mejor que cuando eres independiente, tú misma te sacrificas por decir, ¿no? O sea, perseveras y luchas y pasas un montón de cosas, pero es para ti, no estás trabajando para alguien, sino es para ti. Entonces es cuestión de ponerle cunche a la vez. Claro, de todas maneras es un sacrificio que uno debe hacer, pues, ¿no? Claro, y ese negocio te cuento que me ha dado un montón de oportunidades que ni yo misma me las he esperado. Que jamás pensaste que te iba a pasar. O sea, el tema de poder estudiar Administración también he sido catedrática en la Escuela de Ecbatur. He dado el curso también de montaje de mesa, en la cual he enseñado a alumnos a decorar. También en el CEPRO de Pueblo Nuevo. He estado también en algunas empresas importantes trabajando. Y se me han abierto puertas a raíz de que también poco a poco, lentamente, pero con la perseverancia, la pasión que tú puedas poner a tu proyecto de negocio, tu emprendimiento, puedes de repente avanzar, ¿no? Oye, y cuéntanos acerca un poco sobre lo que tenemos atrás tuyo específicamente, porque toda esta gente que nos está viendo el día de hoy está viendo un tremendo, pues, hay globos, hay un papanuela y todo esto. ¿Qué es lo que brinda Jejo Eventos al público de Chincha? Nosotros organizamos eventos culturales, eventos deportivos, eventos sociales y todo tipo de eventos. Dentro de ello está el rubro, pues, de los eventos sociales, ¿no? Matrimonios, quinceñeras, bautizos, eventos empresariales, ahora que se acerca, pues, la Navidad, ¿no? Las empresas. Navidad, Año Nuevo. Navidad, Año Nuevo, trabajamos también con las empresas, hemos trabajado también con Prus Petrol, con Perú LNG, donde se nos ha capacitado también para hacer trabajo en altura, estamos capacitados para hacer trabajos de alta calidad, en temas de seguridad también y poder cumplir con los requisitos y los pisos que piden las empresas, ¿no? Sí, justo me hablabas acerca sobre la experiencia que ya tiene Jejo Eventos, ¿verdad? Acerca sobre estos empresarios también que los contratan, ¿cierto? Sí, estamos desde el 2008, gracias a Dios, como te digo, o sea, no ha sido fácil nuestra situación porque para nosotros poder ser proveedores oficial, pasamos por una serie de exámenes hasta exámenes psicológicos, imagínate, exámenes de calidad, exámenes de seguridad, exámenes de... es alto el nivel que te piden y te exigen y casi este, como ellos siempre los jefes me decían, ¿no? Aquí entran muchos proveedores, pero al tercer mes, cuarto mes salen. Se van retirando. Te piden y te exigen las telas nuevas, los productos, como te digo, todo y tienes que cumplir al 100% para poder... Y lo malo de esto es que no te pagan al toque, ¿no? Claro. Entonces, tienes que invertir y luego de unos meses todavía te cancelan. Pero, como te digo, ahí ya trabaja, pues, el tema de la perseverancia, si no, te vienes abajo, ¿no? Pero para el negocio, pues, todo emprendedor debe tener la visión a futuro, ¿no? ¿Has pensado quedarte solamente en este rubro o tal vez Jejo Eventos tiene esperanzados a un futuro tener otro tipo de rubros? No, sí, ya nosotros estamos trabajando en eventos deportivos también, justamente ahorita que los colegios están en este tema de las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Nosotros alquilamos las máquinas que botan los pica-pica, las tribunas, o sea, tenemos en cuestión de eventos deportivos, en eventos religiosos, también contamos con imágenes sagradas, para matrimonios, quinceñeras, ni qué decir. O sea, el cliente, inclusive ya ahora estamos haciendo los trabajos más personalizados. El cliente trae lo que quiere, ¿no? Y tú luego tienes que ver, hacer magia para poder cumplir la expectativa. Sí, justo de eso, justo de eso. Y también, este, hemos estado haciendo ahora poco, este, también eventos de trabajo social. Bueno, como empresa, como Jejo Eventos, hemos hecho bastantes campañas médicas a favor de apoyo social, sin ningún costo, también estamos avanzando eso. Y también, un poquito también saliendo, o acoplándome un poco más al negocio, también tenemos el otro negocio que se llama Divertizalva, que consiste en alquileres de juegos para niños, para fiestas infantiles. Es como, bueno, justamente este tema de la pandemia, los niños ya no podían salir de casa a los juegos, entonces se buscó darle otra oportunidad, ¿no? De que llevar los juegos a casa. Y también contamos con los juegos para cumpleaños infantiles. Claro, tiene la idea, tal vez, ¿no? Yo, puede ser que sea una idea de que implementar acá en Chincha un parque recreativo para niños, específicamente para ellos, porque como podemos ver acá en Chincha, no hay lugares especiales para bebés, para niños, para que puedan, obviamente, pasar el rato. A veces, a los bebés los tienen en la casa, ¿no? Porque obviamente no hay lugares en donde ellos puedan divertirse, tal vez, ¿no? Entonces, estos juegos vendrían bien también en casa. Sí, justamente también yo saqué ese como un parque recreativo, pero bueno, vino la pandemia y no lo hemos vuelto a reactivar todavía, aunque todavía recién estamos, este, no, todavía estamos pasando. Quiero un poco más de seguridad, porque trabajar con niños es un poco complicado, ¿no? Sí, me imagino que sí. Tener bastante seguridad y trabajar, pues, con todos los sistemas de alto riesgo, porque de verdad que es, por el tema que hemos pasado de la pandemia, hay que tener bastante cuidado. Claro, de todas maneras, justo me tocabas el tema de trabajos personalizados, y me habías comentado acerca también de esculturas de hielo, cuéntame un poco sobre eso. ¿Ha habido personas que te han, no sé, personas especiales que te hayan dicho, quiero esto, no sé si podrías más hacérmelo, cuéntame un poco sobre eso? Sí, o sea, hay clientes y clientes, ¿no? Entonces, este, bueno, yo entiendo que todas las novias, pues, nos, no sé, cuando estamos enamoradas nos imaginamos, no sé, los globos que nos van a llevar al cielo volando, tantas cosas que uno se puede imaginar cuando está con el bicho del amor. Entonces, me han pedido cositas especiales, ¿no? Como que quiero que los novios, en la entrada de local, estén un par de novios, pero no de cerámica, ni de chocolate, sino de hielo, ¿no? Cerámica, esculturas en hielo, y también se ha podido trabajar, los buffets también personalizados, toda la temática, por ejemplo, me tocó hacer una temática de cinco añitos de una niña, del, este, algo del paisaje encantado, donde era todo de flores y todo, quería las fresas en forma de flores, que todas las frutas, porque como era con piscina el evento, un cumpleaños, no sé, todos los niños ya no había dulces. Todos se iban a pasar por la mesa larga de frutas y los papás por la mesa de queso, y quería que todo esté a base de flores, de diferentes y modelos de flores, ¿no? Imagínense. Entonces, tuve, yo, como también he trabajado, este, en la escuela de Batur, gracias a Dios, conozco buenos chefs, y pude también, este, trabajar con ellos. Ah, pude trabajar con ellos. Claro, trabajar con ellos. Mira, qué interesante todo lo que brinda Gejo Eventos, ya sé que ya saben, chicos, de todas maneras, para que las personas puedan comunicarse con ustedes, al número, por favor, para que puedan ponerlo en pantalla. Al 922-13-7496, frente al Lóvalo de la Amistad Pueblo Nuevo. Ahí se pueden encontrar, entonces, a Gejo Eventos, obviamente, a todo lo que nos puedes traer el día de hoy, por ejemplo, dinos qué nos has traído el día de hoy, porque la gente, obviamente, está muy, este, pendiente de lo que tenemos aquí en el fondo, por ejemplo, tenemos un Papá Noel, que me imagino que, obviamente, para estas épocas ya que se vienen las Navidades, ¿cierto? Sí, ya estamos respirando. Ya estamos con el espíritu navideño, ¿no? O el panetón, ¿no? La chocolatada, el pavo, ¿no? Por ahí hay algunos pavos. Por ahí hay algunos pavos. Me imagino que, obviamente, eso es para el tema de chocolatadas, de regalos, o también de, al amigo secreto, también, que hacen algunos, ¿no? Un grupito, por ejemplo, pueden hacer. Claro, también, ¿no? O sea, tenemos todas las temáticas, ahorita se está trabajando con los arcos orgánicos, este, con las, con los fierros dorados, nosotros estamos a la vanguardia del día en todos los diseños y siempre, este, también capacitándonos en la ciudad de Lima por los diseños que vienen saliendo constantemente, ¿no? Eso cambia, no es, no es perenne, ¿no? Y bueno, decidí traer la temática de Navidad porque estamos a, ya, nada de Navidad. Y también para las promociones, también nosotros también hacemos el servicio de las promociones, de catering, de sesión de fotos, de todo lo que nos pidan. Tenemos un equipo de, somos un equipo de profesionales, cada uno, obviamente, en su área. Yo organizo todo y también, al mismo tiempo, yo decoro, ¿no? Ah, entonces, no, Geo Eventos no es nada pequeño, o sea, hay muchas personas detrás de todo esto. Sí, sí, hay decoradores, o sea, somos un equipo de decoradores, hay mozos, tenemos chefs, cuando me piden algo de comida, ¿no? Que yo puedo hacer todo menos cocinar. Veo que también está sentada, pues, obviamente, una silla que la he visto en quinceañeras, entonces, también, en quinceañeras también está... Sí, también tenemos la mesa, ¿no? Sino que el espacio es reducido y tenemos la mesa de novios, donde dice la palabra novio, mis quinceaños, en letras, con vidrio, o sí. Ahora, ¿cuál es la tendencia ahora, en los quinceaños, matrimonios? ¿Cuál es la tendencia que ahora está sonando de Lima, me imagino, para traerlo acá en Chinchá? Bueno, ahorita se está trabajando bastante lo que es la iluminación, ¿no? Ah, sí, iluminación. Las quieren, de acuerdo al color del... Es blanco. Del vestido de la señorita, y se hace, ¿no? Al gusto del cliente. Uno sugiere, hace los paquetes y el cliente, pues, este, elige, ¿no? Elige. Claro, me imagino que tiene una variedad de paquetes, obviamente, para... Sí, tenemos paquetes, tanto en calidad, como en precios también. O sea, en precios igual, ¿no? O sea, yo tengo tanto, nada más, ¿quién me puedes ofrecer por esto? Igual, lo trabajamos, lo adaptamos y a todos podemos atender. Y mayormente, ¿de qué tiempo estamos hablando este tipo ya de eventos? O sea, ¿lo tiene que llamar en cuántas semanas, días, tal vez, para que pueda organizar todo este tipo de eventos? Dependiendo del tipo de eventos. Es quinceañera, matrimonio, promociones, mínimo, con un mes de anticipación. Un mes de anticipación. Sí, pero si es divorcio, eso el toque no. Hasta de un día para otro. Así que si tú quieres divorciarte mañana, no hay problema. Ah, el toque no me lo toque ya, el toque no, lo que salga, el de frente, ya que se termine. Para cumpleaños o las navidades. Sí, es que organizar una boda es bastante detalloso, es bastante detalloso, cuidadoso. Entonces, ver también las flores, hay que analizar porque a veces es el gusto de la novia, ¿no? Como te digo, las novias se ponen un poquito especiales cuando se cantan. En ese día, justo en ese día. Sí, después un poco nerviosas de cuando llega el día y se lo desquitan con el organizador de la boda y por eso hay que cumplirla. Hay que estar pendiente de ellas porque si no después, que si el novio no llega, nosotros somos la culpable. Y eso se escapa de nuestras manos, ¿no? Sino que entiendo, yo también he sido novia en algún momento y entiendo que los nervios pues te carcomen. Me imagino que, ¿cuántas anécdotas habrás ya vivido ya en estos años de experiencia que has tenido con Geo Eventos? Sí, anécdotas hermosas, anécdotas difíciles. No, una así chiquita, por ejemplo, cuando estábamos en Plus Petrol, no, perdón, en Perú LNG trabajando, yo estaba embarazada de mi niño, el mayor. Y era la Navidad, a las 12 de la noche con mi barriga caminando en esas pampas porque afuera me estaba esperando el carro para llegar a casa antes de las 12 y solita, ¿no? Y yo lo único que agarraba mi barriga y le decía, mi amor, no tengas miedo porque yo estaba aquí, me moría de miedo, pero le daba la fuerza a él y sentía que el bebé también me daba la fuerza a mí para poder caminar. Porque nuestro trabajo no es afuera, ¿no? Ajá, claro. Empezar y más o menos el tramo es largo, 25, 30 minutos de caminar. Imagínate con una barriga y con zapatos de seguridad que pesan. Esas anécdotas, la verdad, que uno las pasa, que tal vez las personas no lo pueden ver. Son sacrificios que obviamente uno hace para que pueda sacar su emprendimiento día tras día, pues, ¿no? Como último, antes de irnos, tu número, por favor, teléfono, para que puedan comunicarse, el Facebook, todas las redes sociales que puedas, para que pueda comunicarse toda la gente acá de Chincha Emprende. Bueno, el número de teléfono es el 922-13-7496. También me pueden encontrar en el Facebook como Jessica Gutiérrez Quispe. Tengo mi página como Jejo Eventos. También tengo mi página de líderes en Chincha y por ahí me pueden también conectar, ¿no? Ya saben, chicos, al 922-13-7496. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros. Esperemos que nos den la primera y última vez aquí en Chincha Emprende. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no se muevan porque hay más aquí en el programa de hoy de Chincha Emprende. ¡Gracias! 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 Gracias.